No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada Muchas gracias muchachos